La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Siguiendo esta trágica línea, el día de hoy en el programa En Tu Face, conducido por Fernanda Tapia y transmitido por Acoustic y La Neta Noticias, estuvo al aire Ángel Méndez, director de la agencia Cuadratín en Colima, quien dio un breve reporte sobre las fosas clandestinas encontradas y el acompañamiento que realizan las autoridades locales y federales a los familiares de las víctimas. Reportó que desde que se hizo pública la información de los primeros hallazgos un gran número de personas de los municipios de Tecomán, Armería, Manzanillo, así como de los estados de Jalisco y Michoacán, acudió a la Fiscalía General a tratar de identificar los cuerpos inertes. Círculo Rojo Grande se encontraron 69 cuerpos en las 49 fosas de Santa Rosa en el municipio de Tecomán, Colima. La búsqueda inició el 3 de febrero y hasta el viernes 8 solo habían 30 cuerpos. Cámara con flash milenio pic.twitter.com barra b3 y hnq01 roo, ruido en la red, arroba ruido en la red, februari 12, 2019. El director de Cuadratín en Colima informó que este caso no es como otros, donde las fosas se hallaban en un cerro, sino que se encuentran en una zona urbana cercana a la autopista que conduce de Colima a Manzanillo. Concluyó mencionando que parece increíble que estuvieran enterrando cadáveres tanto tiempo en la zona y que las autoridades no se dieran cuenta. Sin embargo, agrega que lo gente que acude al reconocimiento de cadáveres tiene la esperanza de encontrar a sus familiares. Toda esa gente está esperanzada en poder rescatar sus restos y tenerlos en un cementerio, en una iglesia. Con información de MVS Noticias y en tu Face Photo, Twitter arroba Ciudadetv212 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!